¿Cuánto, cuánto se necesita para ya resolver, destruir este dilema? ¿Quién me tortura en las noches? No me deja soñar, amplifica mis temores Simple cabal, encerré y acabé con mis sueños Y la llave arroje para que los necesito Solo me causan angustia, me hace falta un plan Me hace falta astucia y paz mental Entiendo el rechazo del mundo Tu repudio, amor, fuese igual si me conociera Tal vez voltearía mi cara, tal vez sentiría lástima Dicen que el amor mancha y ya me ensucia Parece, sí, parece Oh, no, no Que lo mucho que ofrezco No ofrece tanto y por eso Por eso me afronté Y dejaré de ser una carga Pues yo ya no aguanto más falsas No lo puedo evitar Sentir que muere mi flama Cuando no estás Cuando no estás Ni hagas Y así Cierrucito amor Necesito un favor Un poco más De medicina Pues nunca entendí la manera Para poder evitar Sentir que me rompen las piernas Cuando no estás Ni hagas Y me haré feliz que mi cantar Te haga sentir muy especial Que mi cantar Te pueda dar placer Y así Juntos envejecer Mas no pude hacerte feliz Ya decidí partir Vamos a continuar Con alegría y felicidad Vamos a continuar Con nuestra aflicción Con nuestra aflicción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!